Después de tres semanas que cerramos las visitas al público, como lo anunciamos oportunamente por labores de mantenimiento mayor en algunas partes de las instalaciones y por una cuestión de saneamiento también por una enfermedad que hubo en Chachalacas con influenza aviar, afortunadamente hemos controlado estas situaciones y ya el día de hoy estamos reaparturando la visita al zoológico con el gusto de recibir nuevamente al público y con la alegría de tener sobre todo a los niños aquí en el zoológico.